Esta tierra me hice grande Es la correa de Mabel Donde espera el egoísmo Y en la paz enriquecer Coronados de gloria Quieren adivinirlos Su bandera política es la de ayer ¡Divérense! ¡Oír Montalés! ¡Divérense! ¡Oír Montalés! ¡Divérense! 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 Suya su esencia, y devorado por los de afuera, coronados de gloria, que tenga de vivirlo, su bandera política, el tránsito, y ven en fe, o infórzale, y ven en fe. ¡Oいつ, montane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!